Políticos que practican el chacumbelismo, chacumbeles porque se mató el mismo. Hubo un político que es Santiago, que lo iban a jalar, me dicen, y antes de él decidió, para que no me volvieran, a mí no me crean, él decidió formar un movimiento, el cual analizamos, no creemos que él logre sacar diputados y regidores, quizás. Pero analizando uno a Augusto Lora, cuando se fue del Partido Reformista, que hizo el MIDA, Álvarez Bogal, la UDC, peinado, Jacoba Gruto del Brito, todo el que se ha ido ha fracasado. Julio César Valentín era una estrella sólida, brillante, dentro del PLD. Era un líder innato, pero dentro del PLD. Julio César era una estrella que brillaba con luz propia, pero ¿dónde? Dentro del PLD, donde tiene un futuro promisorio, futuro bueno. Pero decidió ahorcarse él mismo, coger una daga y hacerse un jaraquilis, y fundar un pentorrillo, con el cual tendrá que ir aliado al PRM obligatorio, tendrá que ir obligado al PRM aliado. Ahora, si él está buscando la alcaldía, sabe que no la va a ganar por el PRM, porque el PLD y la FUPO se la van a quitar de las manos, en donde se unen. Una estrella, ¿eh? Que se apaga solita él mismo. Si en este 24 no logra lo que él piensa, para el 28 ya es un cero a la izquierda en política, porque van a haber nuevos héroes, nuevos paisanos compitiendo, nuevos dueños del espectro. Ahí estará Ben Martínez, ahí estará Wellington Arnault, ahí estará Carolina, pero él no. Él no, porque se practicó un jaraquilis, un chacumbele. Si está tranquilo, Jacobo Magluta era un líder, un líder dentro del PRM, inventó con el PRI, jamás. Yo me acuerdo de cierre de campaña de Jacobo Magluta, en la plaza centralitaria, dio vergüenza y dio pena, no había entre 30 mil personas. Me acuerdo de que fue un domingo, y dijo, con los chingos estamos aquí, somos suficientes. Claro, eran los chingos que tenían que estar, Jacobo Magluta. No encontraba a dónde. Entonces Valentín, se practicó él mismo, un jaraquilis, un chacumbele. Vamos a la otra.